estamos muy agradecidos de poder tenerte voy a hacer una pequeña introducción Samuel para presentarte y después introducirte también al resto del equipo con el cual estamos trabajando este taller contarte un poco que en el fondo esta experiencia que estamos realizando ahora es parte de un taller internacional que se llama Taller Internacional Latitud Sur el cual este año porque todos los años lo realizamos pero siempre tiene asociado una experiencia de viaje donde se visitan tres ciudades distintas a partir de tres lógicas de trabajo distintas que corresponde a cada una de las disciplinas de nuestra facultad por lo tanto es un workshop un taller más bien interdisciplinar que hacemos con estudiantes de arte diseño y arquitectura y que participamos con tres distintas universidades y con tres escuelas distintas o sea también nos relacionamos con la Escuela de Arquitectura Arte y Diseño en particular este año obviamente por el tema de la pandemia no pudimos viajar pero logramos hacer una colaboración que está muy interesante con la Universidad ORT de Montevideo y es por eso que acá nos acompaña Facundo Maya Federico que están por ahí no sé si Daniel estará también con nosotros que está un poco enfermo pero que son parte del equipo y la diferencia es que este año no hemos viajado pero sí hemos logrado congregar una gran cantidad de estudiantes para desarrollar un workshop de cinco días enfocado en arquitectura a partir de una lectura en paralelo que estamos haciendo de la ciudad puerto de Montevideo de la ciudad puerto de Valparaíso y en ese sentido la invitación parte un poco desde esa mirada que tú tienes a partir de la fotografía y cómo uno puede armar un imaginario de un lugar que no conoce a partir de esas de esas imágenes y de esas fotografías entonces nada me gustaría introducirles a nuestro invitado Samuel Salgado bienvenido Samuel es magíster en historia y gestión del patrimonio cultural de la Universidad de Los Andes acá en Chile es director del Centro Nacional de Patrimonio Fotográfico de la UDP el cual nosotros llamamos CENFOTO ya desde el 2008 creo corrígeme si me equivoco por favor Samuel ha liderado muchos proyectos relacionados con esta área que toca transversalmente toda el área de educación de investigación y de gestión también relacionados con la preservación y organización de colecciones fotográficas ha tenido y ha realizado una charla anterior también en talleres de arquitectura donde ha visto el tema de Valparaíso a través del libro de Sergio Larraín que nosotros tenemos como bibliografía también por lo tanto tiene una visión crítica a partir de ese libro de Sergio Larraín ya ha participado en múltiples iniciativas tanto de investigación como de publicación etcétera es muy interesante porque además de ser docente obviamente la universidad también es docente de Uruguay algo que específicamente he hecho en Montevideo Samuel algo que me di cuenta solo al leer tu bio pero eres docente del curso de documentación del patrimonio fotográfico en el programa de formación regional del centro fotográfico de Montevideo por lo tanto calza aún mejor tu perfil con esta con esta iniciativa un programa que bueno tuvo una versión y que luego por la pandemia ha quedado en suspenso pero esperamos volver el próximo año así que nada más que bienveniente Samuel muchas gracias por aceptar esta invitación estamos muy muy ansiosos de tenerte con nosotros y poder conversar un poco un poco contigo sobre estos temas que estamos viendo vamos a tener en paralelo justo después de Samuel también a Colectivo Licuado que después Facundo Maya y Daniel presentarán para poder generar una conversación así que nada pues bienvenido y esperamos acompañarte y que te sientas cómodo con tu presentación y poder generar una rica conversación para que los estudiantes se nutran a partir de esto así que muchas gracias no sé si Facundo Maya o Daniel quieren agregar algo un gusto nomás y con muchas ganas de escuchar la charla y de repente abrimos al último momento de tu exposición para alguna pregunta de los estudiantes gracias gracias Facundo bueno comienzo entonces si si vale mucho super muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes estudiantes por por estar presentes hoy en esta charla a la cual me invitaron a hablar lo primero que tengo que decir tiene que ver con que en un contexto de un taller el año pasado hice una charla sobre Sergio Larraín y bueno tuve esta nueva invitación por parte de Nicolás y a Pedro y al leer las descripciones del curso y el concepto con el cual están trabajando me propuse no no si no con cierto grado de de locura hacia para mí porque me expongo y me pongo en una situación de riesgo en dejar eso que había hecho la vida anterior y proponerme algo distinto a partir de el concepto mayor que es la ciudad de Valparaíso trabajar con la noción de lo residual sin dejar de lado por supuesto pero trabajando con por supuesto con fotografía pero pensando que a diferencia de como lo he hecho otras veces como lo hice la otra vez a propósito de cuando leí a Sergio Larraín darle un contexto iconográfico y cultural a la obra de Sergio Larraín y desde ahí extraer una crítica hacia su trabajo podríamos decir esta vez quiero tal vez enfatizar esa crítica pero desde un desde un aparataje visual local en este caso trabajar con imágenes del puerto y ir de alguna manera reflexionando a partir de ciertas ideas matrices o fuerzas esta situación sobre esta ciudad tan singular que tiene que tiene Chile y que tan singular porque es nuestra ciudad fotográfica por decirlo de alguna manera cierto bien entonces voy a proceder a compartir pantalla y Nicolás me dices que tengo media hora ¿no? entre media hora y 45 minutos tenemos para cada uno de los expositor bueno como decía Nicolás esto está en el contexto del workshop de arquitectura de la actitud sur y el de acuerdo a lo que entendí el título del workshop es diseño de una nueva situación espacial en espacios residuales bueno con la primera situación con la cual me encontré era con esta noción con este concepto de residual que busqué su significación con cierta para obtener cierta precisión y me fui como de alguna manera sorprendiendo de sus relaciones y de lo que la palabra también tiene comporta como significado aquí ustedes pueden ver la definición que presenta la RAE comienzo de una forma muy tradicional pero me llama la atención y quisiera detenerme un poco en estas definiciones que presenta la palabra residual me hago cargo de algunas de las que están ahí o tomé mejor dicho algunas de las definiciones que nos presentaba la RAE ustedes las pueden leer parte o porción que queda un todo aquello que resulta de la composición o destrucción de algo material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación resto de la sustracción y de la división es evidente me parece a mí que la primera situación con la cual nos encontramos es que siempre estamos hablando de una fracción de algo que sobra de cierta naturaleza destinada a la desaparición podríamos decir una dimensión que tiene que ver con la fragilidad también por supuesto y que de alguna forma me da la impresión también dan cuenta de un significado o de un cariz o de una faceta que tenga tiene esta palabra que da cuenta de alguna dimensión como negativa ¿cierto? es algo que sobra en definitiva pero sin embargo las palabras no me dejan de también me dan que pensar a propósito de que también hacen relación con por ejemplo con cuán opuesta puede ser a lo que una noción sobre patrimonio puede tener una noción podríamos decir tradicional o común digamos ¿cierto? el patrimonio siempre tiene que ver con tener algo poder sostener con ese algo poder sostenerse con ese algo en el tiempo y de alguna manera eso me permite ir construyendo un relato o una especie de narración a propósito de un colectivo o de una individualidad ¿cierto? entonces la noción de residuo en primera instancia dado esta formación que tengo o en este espacio en el cual trabajo también me llevaba a pensar también en esta primera oposición en este primer choque hay algo que el residuo se contrapone con lo patrimonial dado que mientras en una situación encontramos con que solamente estamos hablando de sobra y desecho en términos patrimoniales estamos hablando de identidad consistencia y podríamos decir incluso singularidad ¿por qué pongo esta situación de relieve? porque efectivamente estamos hablando de un espacio en este caso una ciudad la capital de la quinta región en el país Valparaíso que además es patrimonio de la humanidad no la ciudad completa una sección importante de la ciudad pero que está sostenida bajo una lógica esa declaratoria que tiene que ver con su historia moderna es decir se construye la noción de patrimonio en Valparaíso a partir de su orágine moderna industrial capitalista del siglo XIX y parte del XX también entonces por primero me encuentro con estos choques y con estos encuentros de lo que el taller supone o el taller solicita del pedido y lo que la ciudad podríamos decir proyecta como imagen hacia el exterior pero también la palabra residuo en cierto por su configuración significante podríamos decir también me remite a la idea de fotografía porque la fotografía también es un resultado de algo en este caso del efecto de la luz sobre un material sensible evidentemente estoy hablando aquí de un paradigma de fotografía análoga no estoy hablando de la fotografía digital que tiene otra situación técnica que es evidentemente de otra naturaleza y tiene otro otro paradigma y implica otros cambios de época podríamos decir pero de alguna manera en el paradigma tradicional de la fotografía en el cual nosotros nos movimos hasta la década del 90 y podríamos decir incluso hasta el 2000 la fotografía también tiene relación con esto de ser un residuo es un residuo de luz o es algo que nosotros captamos a la luz y que por efecto propio de la luz sobre el material fotosensible genera un resultado un residuo sobre el papel podríamos decir esa luz que queda o esa luz que captamos genera algo y en este caso claro no hay descomposición de algo pero si hay destrucción de algo del material químico que una fotografía tiene y aunque este no es un material inservible si de alguna manera tiene un carácter instrumental entonces aquí dispongo de un concepto también interesante me parece a mí a propósito de los espacios residuales que haciendo esta analogía por supuesto con el concepto de fotografía en el cual no me es imposible ignorar o dejar de lado que aquellos residuos por ejemplo o aquello que queda puede ser utilizado para otra cosa entonces tiene un carácter instrumental un carácter de uso y por lo tanto la fotografía en sus comienzos en su nacimiento ideológico y tecnológico a mediados del siglo XIX tuvo un carácter instrumental lo tiene hasta el día de hoy también con otras lógicas y con otros aparatos pero lo tiene pero desde en sus comienzos durante el siglo XIX su perfil principal fue una herramienta puede ser una tecnología útil fue una especie de fue una tecnología que aplicaba algo y en este caso lo que aplicaba era una serie de conceptos previos a la construcción del aparato fotográfico propiamente tal pero que forman parte de su contexto operativo ¿cierto? el concepto de registro el concepto de perspectiva el concepto de medir el concepto documental entonces teniendo presentes estas tres dimensiones que que me de las cuales yo he extraído el concepto de lo residual que son esto que resta que sobra este carácter negativo pero que se contrapone con lo patrimonial en un contexto y una ciudad patrimonial y que de alguna manera tiene un eco con la noción de fotografía en el entendido que hay algo que lo que la luz hace sobre una materialidad determinada y que lo que queda de eso tiene una finalidad técnica práctica es que les propongo que nos enfrentemos a un cuerpo de imágenes que he seleccionado y que nos permiten de alguna manera reflexionar sobre esta densidad cultural política y simbólica que es la ciudad de Valparaíso bien eso que ustedes ven ahí es la imagen técnica producida por una máquina fotográfica más antigua que tenemos de la ciudad de Valparaíso la fecha es imprecisa y el autor es una atribución y hasta el día de hoy permanece de alguna manera en el anonimato o es desconocido mejor dicho no en fotografía el concepto de anónimo no existe sino que el autor es desconocido pero es hasta la fecha por la tecnología digamos el artefacto mecánico fotográfico más antiguo que tenemos es una vista al aguerrotipo tomada del puerto de Valparaíso y que por la fecha en la cual se introduce la tecnología al aguerrotipo al país debe ser aproximadamente de 1841 a 1846 probablemente tomado por un fotógrafo extranjero porque como ocurrió en gran parte de los países de Latinoamérica o de Sudamérica los fotógrafos la mayoría de ellos fueron extranjeros franceses ingleses norteamericanos alemanes alemanes incluso pero fundamentalmente franceses y norteamericanos bien es como ustedes pueden ver esta es una imagen que tiene todas las características de un aguerrotipo de la época es una imagen como se define en la literatura técnica un positivo directo de cámara lo que quiere decir es que no hay otro una copia de esto no hay un cliché sino que lo que tenemos aquí es una pieza única es una vista también del puerto es una vista de carácter industrial porque la fotografía como lo presentan distintos autores del periodo es por ejemplo como André Rouget perdón se me mueve el computador hablamos de que la fotografía es la herramienta que usa la sociedad industrial para definir o caracterizar su periodo entonces lo que tenemos es una vista que podríamos decir industrial de un puerto de la costa sur pacífico del continente sudamericano entonces también por sus características técnicas como digo es un residuo porque es una materialidad fisico-química que a partir de efectos de la luz genera esta imagen determinada posteriormente les voy a mostrar esa es como una primera imagen que es para que podamos reflexionar sobre esta situación y ahora les voy a presentar tres cuatro ejemplos también que son del siglo XIX que van de alguna manera densificando y profundizando esta noción de representación que se tiene sobre una ciudad puerto en el sur pacífico digo esto de profundizar y densificar trabajando a partir de los conceptos que expone el teórico y historiador de la fotografía brasileño Boris Cosoy donde él habla de que los tiempos de la fotografía se dividen en dos grandes uno podría identificar dos grandes momentos el tiempo de creación y el tiempo de representación si por ejemplo pudiéramos decir que el tiempo de creación de esa imagen fotográfica anterior que yo les mostré está entre 1841 y 1846 en términos de cuando fue tomada posteriormente esa imagen matriz podríamos decir esa imagen cliché a partir de la cual se fueron multiplicando muchas otras imágenes del puerto de Valparaíso fueron generando distintos momentos por lo tanto de representación o sea capas sobre capas sobre capas que nos permitieron de alguna manera o que fueron configurando un un sentido y un concepto sobre una ciudad o puerto determinado aquí ustedes pueden ver este es un álbum alemán Andenken en Chile que se encuentra en la biblioteca nacional de Francia el nombre del fotógrafo es Eugène Maunurui no sé francés así que no sé si lo pronuncie bien y al interior es un álbum fotográfico con imágenes de Chile vamos encontrando distintas instantáneas o registros mejor dicho de carácter documental que dan cuenta de Chile o sea son vistas que van definiendo una tipología determinada sobre cómo son las ciudades en este caso industriales o portuarias del país no sé si alcanzan a distinguir vistas del puerto otra vista similar a la anterior acá al centro y una vista de la plaza principal en ese entonces de la ciudad de Valparaíso ahí están las dimensiones también de un muelle una imagen ya sobre el puerto de Valparaíso donde se está ampliando y construyendo un muelle y se está armando esta ideología de un puerto fotográficamente lo que interesa aquí demostrar es que lo que se está construyendo es un puerto es una ciudad de carácter industrial por la cual dentro de este contexto el capitalismo y la sociedad industrial del siglo XIX se va a conectar Chile con el resto del mundo acá tenemos otro álbum cuyo título en la catalogación de la Biblioteca Nacional de Francia South America eso está en inglés pero este es el tomo 2 que son donde se encuentran las imágenes de Chile no tenemos un autor identificado y este tampoco tiene un título pero también aquí se comienza siguen profundizando aspectos del devenir industrial de la ciudad tenemos ya una ciudad un tanto mucho más urbanizada los caminos son importantes las plazas con su urbanización son cada vez más relevantes y aparece un elemento nuevo que es el tren que es lo que nos permite comunicar el puerto con las distintas ciudades al interior del país entonces van aumentando estas capas y siguen densificando de alguna forma esta concepción de ciudad-puerto que nosotros vamos conociendo y se va generando durante el siglo XIX esto no son imágenes promocionales que genera el propio país estas son vistas que fotógrafos extranjeros cuando visitan distintos países del mundo con las cámaras fotográficas van tomando para generar panoramas vistas y tipos de los otros van dejando un registro van haciendo documentos ahí tienen ustedes una vista y ya es una ciudad a partir de esta imagen fotográfica de esta creación de esta construcción fotográfica con un movimiento industrial el muelle está lleno de botes que llevan son los que llevan las cargas a los veleros principales a los vapores principales el muelle se ve con movimiento con materiales pareciera ser que es esta que es una ciudad con una gran carga industrial portaria y mercantil indispensable para el periodo acá tenemos otro viaje de otro libro de viajes se llama souvenirs de boyagers recuerdos de viaje de 1870 1877 del georgio sommer ese es el nombre al cual está atribuido el álbum y nos volvemos a encontrar con lo mismo la idea de hacer un registro de producir de alguna forma una muestra técnica sobre la ciudad de Valparaíso va de alguna manera reiterando esta dimensión de que esta es una ciudad industrial capitalista y que está enfocada hacia el exterior la urbanización y sus construcciones son cada vez más legibles podríamos decir es una arquitectura que le es común al mundo entre comillas civilizado Francia Alemania Inglaterra es una arquitectura con la cual nosotros podemos con lo cual el extranjero se puede relacionar y van apareciendo ciertas novedades o ciertos elementos que no estaban considerados o registrados en los otros álbumes que son los tipos entonces los sujetos son retratados y registrados en un estudio fotográfico de ocasión o puede ser profesional y se van modelando moldeando oficios características fisionómicas para hablar del otro en este caso del porteño este se llama recuerdos tipos y perdón se me olvidó la otra recuerdos tipos no me recuerdo la otra palabra perdón de otro fotógrafo también este es un cuarto álbum y nuevamente nos encontramos ya con que la noción de tipo y de carácter documental se amplía ya no estamos trabajando con una sola persona sino que se trata de crear y construir una escena cultural determinada a partir de una serie de elementos que van de alguna manera definiendo el carácter cultural social de una sociedad portuaria de fines del siglo XIX quiero decir con esto que hay un fotógrafo que de acuerdo con las personas retratadas escenifican una situación determinada y en este caso hacen una escenificación o una performance si tú quieres delante de una de una cámara fotográfica gracias Marcelo recuerdos tipos y costumbres muchas gracias por la observación por aquí la tengo notado en mis apuntes pero se me olvidó mi francés pero bien lo interesante también es que estas imágenes van revelando de alguna manera lo que el teórico de la fotografía el teórico el filósofo y que escribió importante texto sobre fotografía en la década del 1930 en el siglo XX Walter Benjamin habla de los inconscientes fotográficos o sea efectivamente el fotógrafo tiene una situación de control así como un cineasta tiene una situación de control frente a una escena determinada las personas se les dirige su actitud probablemente también se les determina cómo tienen que vestirse pero hay una serie de otros elementos que forman parte de este inconsciente fotográfico que solamente los podemos ver y reconocer una vez que la fotografía ha ido intensificándose con el tiempo son cosas muy sencillas por ejemplo viva Chile zapatería los gestos la comida todos que son elementos documentales que van apareciendo en la foto y que de alguna manera también dan cuenta de esas otros componentes que los cuales nosotros podemos ir atando cabos y desarrollando una especie de cuerpo narrativo de fotografía durante el siglo XIX y aparecen rasgos también más interesantes como por ejemplo una secuencia fotográfica donde se habla en este caso de un baile popular hasta el día de hoy presente una lección de cueca al lado izquierdo de la pantalla y la cueca un baile propiamente tal los nombres están ahí la cueca y la lección de cueca en un caso una fotografía está marcada como registro documental y en el otro caso la foto funciona a partir del texto como una situación descriptiva en esta imagen venta de motes seguimos con los tipos populares y seguimos con estos tipos de situaciones donde hay una serie de elementos que van configurando una escena fotográfica o una performance fotográfica si ustedes quieren pero también elementos de este inconsciente o azar colectivo o azar fotográfico que también los fotógrafos van contraponiendo porque los álbumes donde se encuentran estas imágenes son objetos de carácter narrativo y por lo tanto también qué imagen está al lado de la otra va de alguna manera construyendo una mirada sobre el lugar en el cual el fotógrafo o la fotógrafa va colocando ciertos énfasis o el editor del álbum va colocando ciertos énfasis son contrapuntos son miradas sobre la sociedad también porque la idea es generar un panóptico un panorama sobre un conjunto completo ahora bien entiendo que han tenido ya han tenido una clase y le han explicado estas particularidades geográficas de Santiago yo he estado en Montevideo y allá no tiembla de ninguna manera de ninguna forma entonces es muy difícil describir esta situación pero nosotros vivimos en un contexto geográfico donde la naturaleza se comporta de forma impredecible y toda esta situación de control que podría reflejar una foto de estado de normalidad o esta situación donde todo va de alguna manera como la ideología del siglo XIX lo expresa con esta noción de progreso hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy así o sea el futuro siempre mejor pero nosotros nos encontramos con estos eventos catastróficos estos desastres naturales que de alguna manera reconfiguran completamente el escenario temporal y por lo tanto de una ciudad y su proyección hacia el futuro bueno Valparaíso durante el siglo XIX fue una sociedad que fue una ciudad una urbe que se proyectó para ser la capital portuaria más importante de la costa pacífico del sur pacífico durante el siglo XIX y hacia fines del siglo XX lo era pero el 16 de agosto de 1906 como ustedes pueden ver Valparaíso ocurre un terremoto un terremoto que termina por destruir la ciudad de Valparaíso lo que ustedes ven acá es un libro de fotografías del periodo que se les compró a distintos fotógrafos aficionados y profesionales que visitaron la ciudad o que estaban en la ciudad y que hicieron un registro de este evento y un editor Westcott & Company lo convirtió en libro y lo comercializó eso es muy característico de Chile que no les parezca muy tan singular después de que hay un evento de estas características es muy común que estemos comprando fotografías o algún tipo de recuerdo o souvenir sobre el evento al cual hemos logrado sobrevivir entonces esas imágenes que yo les mostré pasaron a ser ruina residuo resto de lo que el terremoto hizo ahí tiene una imagen donde hay un estudio fotográfico que se fue al carajo y en fin y distintos tipos de comercios que van a dar cuenta de la magnitud del desastre en la ciudad de Valparaíso no tenemos el nombre del fotógrafo solamente el nombre del editor y la identificación del lugar las fotos son de carácter plenamente documental de registro y la intención es graficar más que la situación de los sujetos de las personas que vivieron el desastre de 1906 la magnitud que tuvo el terremoto en la ciudad de Valparaíso de la ciudad de Valparaíso y la identificación de la ciudad de Valparaíso Bien. Quisiera hacer un... aquí colocar otro concepto a los otros que les propuse que los que fuéramos conversando o reflexionando. Aquí me gustaría pensar un poco lo siguiente, a partir de estas imágenes que yo les iba mostrando, porque naturalmente el nacimiento, por ejemplo, perdón, el nacimiento de una idea de ciudad, que en este caso del puerto de Valparaíso que nosotros tenemos, está definido por ciertos elementos. La pregunta que yo me hago al revisar estos materiales es que si esa idea de Valparaíso que tenemos está sostenida sobre estos cuerpos de imágenes fotográficas del siglo XIX, a diferencia de otros países o de otras culturas que pudieron tal vez ir construyendo gradualmente sus propias representaciones, sobre todo en el paradigma exterior, el de la pintura, el nacimiento de las nuevas repúblicas en Sudamérica, o en el continente americano incluso podríamos decir, pero para este caso Sudamérica, está de alguna manera acompañado o vinculado con la introducción de la invención de la fotografía en el siglo XIX. Chile logra su estabilidad política después de una serie de intentos de distintas formas de gobierno, hacia 1830, 1833, y hacia 1840 ya logra configurar políticamente un régimen autoritario de gobierno, sustentado en un gran poder presidencial y con una fuerte presencia militar, una estabilidad política que duró con cierta regularidad, podríamos decir, hasta 1891. Entonces, de alguna forma, este universo de orden que Chile fue creando, que es su elite política, estuvo acompañado por un elemento con un aparato ideológico que fue la cámara fotográfica, y de alguna forma, la pregunta que yo le hago, y yo también me hago revisar este material, es que la fotografía, digamos, es un elemento que permite decir que esta idea de república del orden urbana, económica, bullente y comercial, está sustentada en esas imágenes fotográficas. Si yo hiciera un análisis de las imágenes que existen en general en los archivos nacionales, entendiendo en este concepto archivo nacional de una manera muy laxa, tanto archivos públicos como privados, universitarios como institucionales de otro orden, como de corporaciones privadas, en fin, y viera las imágenes del siglo XIX, uno podría decir que Chile se ve como un país ordenado, urbanística y arquitectónicamente, socialmente homogéneo, porque, de alguna forma, las fotografías que se fueron construyendo y se fueron tomando en ese periodo, dan cuenta de esa dimensión. Incluso las fotografías que se toman del mundo indígena, están ordenadas en base a una ideología externa que, de alguna manera, espera que este sujeto se incorpore a esta civilidad. Entonces, al ver estas imágenes de Valparaíso y del destrozo, incluso estas imágenes del terremoto, la pregunta que me hago es si es que estas imágenes tienen que ver y siguen dialogando con esa ideología, porque, como les decía al comienzo, no son imágenes como de un desastre humano, o sea, esto no es un tipo de reportaje fotográfico característico del siglo XX, o de la segunda mitad del siglo XX, sino que aquí lo que vemos, que se derrumba, es ese proyecto urbanístico, arquitectónico, que acompaña a la ideología política y económica del periodo. Entonces, quisiera plantearles eso, digamos, si es que esta concepción de este nuevo mundo americano, de este nuevo mundo mercantil y político, está sustentado en la fotografía, y si además esa fotografía, de alguna manera, como otro pivote de esta construcción ideológica del siglo XIX, que se extiende, me parece, hasta el siglo XX, permite, de alguna forma, hablar de un país con estas características de orden y de urbanidad. Entonces, pongo esta pregunta en la clase, porque, de alguna forma, vamos a mirar ahora un material que se salta después del terremoto de 1906, 50 años, porque la idea no es hacer una historia, no tenemos el tiempo para hacer una historia gráfica al paraíso, pero también me parece interesante que comencemos a revisar, ya con esta pregunta planteada, ¿qué pasa si comenzamos a ver imágenes de otro periodo histórico, del 1950, por ejemplo, y las contraponemos a propósitos de estas imágenes? Hacemos una comparación, o más que una comparación, un contrapunto. Y, para esto, para estas imágenes que vamos a ver, de alguna manera, me traigo una cita de un cineasta chileno, que se llama Raúl Ruiz, que falleció hace unos años atrás, y él, en un contexto de una charla en Valparaíso, hablaba de que el lenguaje aguarda en el vacío. Era para explicar de alguna forma, él lo dice, claro, que esto es un chiste al final, pero para explicar de alguna forma la particularidad de la manera que, esa es su hipótesis, de la particularidad con la cual se habla en Chile, donde siempre se habla bajo supuestos. O sea, el lenguaje aguarda en el vacío, básicamente quiere decir que, cada vez que nosotros nos aproximamos a otro, a un compatriota, por decirlo de alguna manera, y le expresamos una idea, un juicio, el sujeto que escucha el receptor, siempre está a una disposición de traducir y entender todos esos textos, o sea, subentendidos, que el sujeto pone en el lenguaje, porque, de alguna manera, es así como nosotros lo expresamos. Siempre nosotros estamos dando por entendido, que las personas entienden, de alguna forma, todo lo que nosotros estamos diciendo, incluso obviando, todos aquellos mensajes necesarios para comprender ese mensaje de forma adecuada. Entonces, si la fotografía, si analizáramos la fotografía de 1950 en adelante, como una ausencia de relatos, porque nosotros entendemos eso, entonces, me parece interesante que pudiéramos plantearnos esa cuña, para poder leer, ya no solamente las fotos del 50, sino que también, como que Sergio Larraín construye, por lo tanto, un cuerpo de imágenes sobre Valparaíso, y por lo tanto, termina por configurar un contrapunto sobre esa imagen puerto, que está sostenida sobre ese supuesto que nosotros tenemos de imágenes del siglo XIX. espero haber sido claro. Bien, vamos a revisar, entonces, un cuerpo de imágenes que son, de alguna forma, contemporáneas del periodo, pero también algunas imágenes del presente, para seguir viendo cómo esos supuestos, estos vacíos del lenguaje, este lenguaje hipotético con el cual nosotros hablamos, y estoy hablando fundamentalmente de Chile, a partir de esta lectura que Raúl Ruiz hace del lenguaje nacional, es factible o no, digamos, entonces, de ahora en adelante, la clase se convierte en un, o la charla se convierte en un ensayo, así que vamos con la segunda parte. Antonio Quintana es un fotógrafo chileno, nacido en 1904 y falleció en Santiago, nació en Santiago en 1904 y falleció en Santiago en 1972. Él es una ficción figura, podríamos decir, fundamental para entender la imagen fotográfica, producía en Chile por fotógrafos y fotógrafas entre 1950 y 1970. Este sujeto no era fotógrafo, él era, él estuvo estudios formales y universitarios concluidos de física y química, lo que le permitió de alguna manera acercarse a la imagen fotográfica en términos muy técnicos, pero también, como ustedes pueden ver, en esta imagen del puerto de Valparaíso de unos chicos elevando un volantín tomadas en 1960, una imagen contemporánea al cuerpo de fotografía creada por Sergio Larraín. le permitió, por lo tanto, como les decía a Antonio Quintana, aproximarse de un modo sistemático, formal a una educación fotográfica y también poder ir construyendo un cuerpo fotográfico ya no solamente sobre la ciudad de Valparaíso, sino que también sobre el país. pero voy a concentrarme en tres imágenes de la ciudad de Valparaíso, esta es la primera, para también las tengamos como antecedentes y contrapuntos de este universo. Como ustedes pueden ver respecto a las imágenes del siglo XIX, estos no eran elementos que fueran apareciendo, pero sí, si vamos mirando los otros planos, porque tenemos aquí un primer plano nitido sobre un grupo de niños, preadolescentes podríamos decir, niños que están elevando un volantín práctica muy recurrente en Chile en el mes de septiembre y en Valparaíso se puede realizar con mucha sencilla porque hay mucho viento, lo que produce también los incendios a los cuales Valparaíso se ve afectado recurrentemente. Entonces, pero si vemos el primer plano y el plano de fondo, estos elementos, el perro, las casas de adobe, que ya podemos atisbar su carácter de frágilidad y de residuo, porque están construidos con restos pareciera ser de calaminas de lo que hay, con lo que hay, con lo que se encontró, también están presentes en cierta manera en las imágenes del siglo XIX, pero solamente no son el elemento principal, porque la ideología fotográfica del siglo XIX está preocupada de construir la urbanidad, el capitalismo, la industria y el tipo, el tipo cultural, pero aquí para Sergio Larraín con un lenguaje fotográfico más densificado, donde hay muchas más ideas sobre fotografía, están esos elementos también como fondo de la imagen fotográfica, pero también construye de alguna manera con su lenguaje fotográfico una significación. Y aquí seguimos mirando imágenes del puerto del paraíso, en este caso es una parte central de la ciudad, el barrio más antiguo del puerto, está la iglesia de la matriz, y aquí pueden ver ustedes el comercio, así como veíamos las otras fotografías donde también veíamos comercio, aquí se siguen construyendo con cierta regularidad, 100 años después de esas fotografías o 80 años después de esas fotografías que ya les mostré, ciertos elementos que van dando esa continuidad, esa comunidad, van de alguna manera densificando este cuerpo de imágenes fotográficas para dar cuenta de esta idea del puerto de Valparaíso. ¿Cierto? Y van apareciendo estos aspectos de urbanidad que dan cuenta de las características de la ciudad propiamente tal. Bien, el trabajo de Sergio Larraín sobre Valparaíso es uno más de los trabajos que Sergio Larraín realizó en la década del 50. Sergio Larraín es, a la fecha, digamos, uno de los fotógrafos más importantes del país, tanto por la calidad de su trabajo fotográfico como también por su propio devenir profesional. Empezó la fotografía con una aproximación de aficionado. Él no tenía muy claro qué tipo de trabajo fotográfico quería, o sea, qué tipo de oficio quería realizar. Se va a la década del 50, hacia 1952, si no me equivoco, a estudiar en Estados Unidos, una carrera relacionada con ingeniería, déjenme ver el apunte, ingeniería forestal, una carrera en la cual él no alcanza a tener una, encontrarse como él dice, o darle algún tipo de sentido profesional, se vincula, como dice uno de esos biógrafos y el único biógrafo que tenemos hoy día de Sergio Larraín, Gonzalo Leiva, con la generación Big Nick del periodo, va a los clubes de jazz, se aproxima a la bohemia del periodo, pero de alguna manera no con un interés exploratorio, sino que más bien tratando de buscar algún tipo de sentido a lo que él tenía necesidades de realizar. Es en esta ciudad donde, como él lo ha contado, trabajando en un rostrán, logra reunir una cantidad de dinero y se compra una cámara, con ese dinero se compra en el Leica, nada menos, y se dedica de alguna manera a la fotografía de manera amateur. Esta arma un estudio en el lugar donde vivía y comienza a pasar horas y horas en el taller de revelado. Otra cosa que se compra también, él dice, es una flauta y regresa a Santiago con una flauta y con una cámara fotográfica pensando que en alguna de estas dos cosas se iba a dedicar, lo que le diera de alguna manera un oficio y un ingreso para su día. Bueno, para fortuna de todos nosotros, porque nos podemos ignorar que la calidad de su trabajo es de gran, gran factura, un trabajo fotográfico muy, muy, muy valioso, se dedica a la fotografía sin estudios formales, tiene un mundo intelectual a su alrededor que le permite de alguna forma tener una aproximación al mundo fotográfico, su padre era un arquitecto muy importante de la ciudad de Santiago, era de alguna manera uno de los responsables de la arquitectura modernista de la década del 50 en la ciudad de Santiago y en la ciudad de Concepción y dado este mundo intelectual y cultural en el cual él se movía tenía acceso a una gran, gran biblioteca de su padre donde se encontraron una cantidad importante de libros de fotografía pero también él, como ha ido contando en alguna de sus entrevistas en la década del 60 y posterior también era amigo de fotógrafos uno de los que él ha nombrado un fotógrafo chileno muy importante y se llama Jorge Paso compartía con él por supuesto su afición fotográfica y al parecer hubo ahí una especie como de intento de formación Jorge Paso era un fotógrafo de estudio de gran calidad y que también tenía un trabajo de carácter documental hacía imágenes para distintas revistas de turismo del país y al parecer también Sergio Narraín fue conociendo y enviando de esta característica su primera aproximación a un trabajo profesional y formal de fotografía fue en 1955 cuando el Hogar de Cristo que es una organización dependiente de la iglesia católica le solicitó un trabajo a propósito de los niños abandonados en la ciudad de Santiago una problemática social de antigua data en el país en las fotos que yo les mostré en el paraíso ustedes también pudieron ver aspectos relativos a la niñez él realiza el pedido y tal vez por primera vez se toma de forma sistemática y no solamente lo toma sino que además lo filma este aspecto del abandono y a la pobreza en la cual vivían los niños en el país unas imágenes que tuvieron su carga polémica porque nadie se había atrevido a publicar y afrontar la problemática de la pobreza como Sergio Larraín se propuso fotografiarlo este trabajo lo ayudó a formalizarse como un fotógrafo profesional y empezar a desarrollar distintos tipos de trabajos en el país hacia 1958 59 consigue una beca para ir a realizar un estudio de fotografía en Londres y durante ese periodo de preparar el viaje desarrolla distintos tipos de trabajos fotográficos en Chile también en Santa Cruz de Bolivia también en Brasil donde conoce a Rane Buri un fotógrafo de la agencia Magnum al cual él le presenta su trabajo y él viaja a Londres con una carta de recomendación firmada por este fotógrafo para que se presente a la agencia Magnum y presente su trabajo llega a Londres el 59 y él se presenta con los distintos trabajos que había realizado tanto en Chile como en Brasil en Bolivia y se le invita a formar parte como fotógrafo asociado primero porque hay distintas categorías y posteriormente él va aceptando distintos tipos de trabajos que lo van configurando y convirtiendo en un fotógrafo ya propiamente miembro de la agencia Magnum que hacia 1960 era la agencia más importante de fotografía del mundo porque ahí se encontraban los principales fotógrafos del periodo Cartier-Person Robert Capa formaban parte y también eran miembros porque así están identificados fotógrafos como Hazel Adams por ejemplo y así entonces él se vinculó desde la década del 60 en adelante con la podríamos decir con la elite fotográfica del periodo pero lo interesante de esto es que parte importante de su trabajo ya lo había realizado antes de entrar a la agencia Magnum y es trabajos como esto que tomó en 1955 como yo le decía al hogar de Cristo que le pidieron esta carta de aceptación digamos para poder presentar su trabajo a la agencia Magnum y formar parte de esta agencia de fotógrafos el trabajo al paraíso de alguna forma que es el que estamos viendo ahora a continuación es de gran valor no solamente porque de alguna manera también mi intención por eso era revisar el trabajo de Sergio Larraín a propósito de todas estas imágenes que se han ido tomando el puerto es de todas formas bastante diferente de alguna manera él se aproxima y logra construir un cuerpo fotográfico diferente una mirada icónica distinta sobre el puerto y de alguna manera también con una publicación que desarrolló el mil que se publicó ahora recientemente ha quedado yo diría un tanto en cuestión porque de alguna manera está acompañada por unos textos que él fue escribiendo pero su trabajo como lo presentó en el libro El rectángulo de la mano en 1960 59-60 es de de gran interés porque de alguna manera rompe pienso yo con el paradigma de cómo se presentaba la ciudad va de alguna manera teniendo una aproximación hacia las emociones él él tiene una intención de alguna manera de construir un lenguaje más universal en términos de fotografía que el puerto no quede circunscrito a esta ideología previa que tiene ya armada en términos fotográficos sino que de alguna forma va hablando con un lenguaje propiamente fotográfico que sea comprensible de alguna forma en cualquier circunstancia y que no dependa de esa información que nosotros tenemos como sujetos a propósito de lo que es el puerto de Valparaíso las imágenes comienzan a funcionar de manera individual y también por eso mismo lo ha convertido en este fotógrafo que reconoció en el mundo por la calidad de su trabajo fotográfico pero sin embargo también Sergio Larraín termina por con este trabajo sobre el puerto de Valparaíso construir una última imagen sobre la ciudad de la imagen puerto capitalista urbana a la imagen del desastre pero que en realidad está construida a propósito de lo que era la imagen del siglo XIX Sergio Larraín se hace cargo tal vez de lo que ya no es Valparaíso y lo que aproxima por lo tanto al sentido pienso yo del curso que es esta noción de residuo Sergio Larraín se hace parte de lo que va quedando de la ciudad hacia 1950 1960 como ustedes pudieron ver no sé si lo han visto aún pero sé que está en la bibliografía el documental de Joris Evans a Valparaíso la ciudad de alguna forma ya no es esa vorágine construida a propósito del puerto aunque Joris Evans está empeñado en darle ese movimiento pero el contrapunto que nos da Sergio Larraín es que lo que queda por fotografiar hoy día es residuo saldo resta de lo que en algún momento podría haber sido la ciudad de Valparaíso es una ciudad construida en base a la nostalgia estas son imágenes que les presento acá de la publicación que les hacía mención es una reedición del libro de Valparaíso o del rectángulo en la mano es una edición que hizo la fundación Aperture en Nueva York el libro es del año 2007 y incorpora un elemento que yo les decía que de alguna manera desde mi perspectiva juega en contra a propósito del libro que ya había hecho Sergio Larraín en la década del 60 que era el rectángulo alemán se le incorpora primero un texto de Pablo Neruda que estoy seguro que Sergio Larraín nunca hubiera aceptado y además se colocan estos textos que no está claro en la edición final o sea por lo menos a mí no me queda claro si efectivamente Sergio Larraín estuvo dispuesto a tener un libro así publicado él construye una reedición del libro con estos textos pero no sé si es que su deseo es que hubiera sido de alguna manera tomado esa forma porque los textos lo que hacen de alguna manera es configurar es reconfigurar estas imágenes desde un acto poético mágico donde la máquina fotográfica que registra que trabaja sobre el residuo pero que también tiene una ideología sobre la modernidad queda de alguna manera invisibilizada cuando el aparato fotográfico es muy importante a propósito de la problemática misma de qué es lo que es tomar una fotografía entonces el acto de la poesía es el acto de la fotografía abre el momento con el rectángulo entonces las fotografías son contrapuestas a partir de un al parecer un trabajo que hizo el mismo Sergio Lorraín porque como insisto no está todo claro porque ya no está Sergio Lorraín para que nos diga si es así o no porque el día Sergio Lorraín es un producto editorial después de su fallecimiento eso es lo que sucede entonces se comienzan a aparecer estas como iluminaciones poéticas o reflexiones poéticas si ustedes quieren sobre el propio acto fotográfico que de alguna manera termina por me parece a mí volver a ser este puerto al paraíso o mejor dicho a Roma de alguna manera poner una capa un tanto romántica si ustedes quieren sobre un puerto que hoy día vive en decadencia y en pobreza el horizonte horizontal vertical contemplación entonces tal vez la propuesta o la idea fotográfica que Sergio Lorraín tuvo en distintas entrevistas de las décadas de los 60 él hablaba de esto de que el periodismo la fotografía en el periodismo vivía de un contacto de un contacto de descontextualismo porque los fotógrafos porque los periodistas colocaban textos que no tenían relación con la foto y así de alguna manera este libro convive también con esa problemática entonces probablemente su mirada sobre el puerto donde él estaba también de alguna forma dando cuenta de esa marginalidad que comenzaba a vivir en el paraíso esa extrema pobreza que ya comenzaba a ser más que evidente está presente en el rectángulo pero el libro de Sergio Larraín como les decía fue un libro que dinamizó una forma de tomar el paraíso una forma de llenar capas sobre capas sobre este puerto y hoy día Valparaíso es una ciudad muy difícil de fotografiar por ejemplo esta imagen de Luis Larrón de Guevara que fue tomada entre 1960 y 1965 le debe tanto a Sergio Larraín como Antonio Quintana y para ir cerrando ya porque ya estamos cerca de la media hora que me dieron quisiera terminar esta charla esta especie de ensayo que le he propuesto realizar con esta institución que ya existe en Valparaíso que es el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso que también han estado en Montevideo desarrollando talleres que su primera iniciativa fue el 2010 y que comenzó a partir de una idea muy original y muy singular pero que de alguna manera puso también sus sus ideas en esta construcción imaginaria sobre el puerto de Valparaíso de Valparaíso está esta idea principal que es la de mostrar lo que nunca antes se ha visto ¿por qué? porque todo lo que se presenta en el Festival de Valparaíso se produce en el contexto del festival no hay fotógrafos que lleguen con trabajo anterior no hay fotógrafas que lleguen con trabajo anterior hay fotógrafas y fotógrafas que hacen talleres o forman parte de talleres o forman parte de residencia que en el contexto de la duración del festival fotografían el puerto a partir de una idea matriz que el festival pone y se construyen exposiciones proyecciones publicaciones y una revista por ejemplo este es el resultado de un taller que dirigió el fotógrafo español Juan Balbuena el taller fue denominado por los mismos fotógrafos y fotógrafas B Valpo o el lado B de la ciudad para de alguna manera también salir de esta lógica de cómo se representa una y otra vez la ciudad aquí hay algunos resultados del taller imágenes de Juan Balbuena que de alguna manera tratan de hablar del puerto sin necesidad de ser directamente esas imágenes sobre las cuales estamos acostumbrados entonces fueron tomando esos otros residuos que las imágenes no que las imágenes o los fotógrafos dejaron de hacer y comenzaron a problematizar pero sin embargo como el festival tiene puesto un pie en esta ciudad imaginaria en esta ciudad fotográfica y en esta ciudad que está construida con esta serie de capas hizo un ha desarrollado una línea de publicaciones que asemeja la edición original del fotógrafo Sergio Lorraine que se llamaba El Paraíso y ha ido construyendo metarrelatos a propósito de las imágenes del puerto distintos fotógrafos son invitados a hacer un libro cómo va el paraíso desde distintas problemáticas para que ellos vayan hablando sobre ese lugar de alguna forma para encontrar otra mirada o otro punto de vista acá hay algunos resultados de los talleres que ustedes pueden ver que son el puerto pero ya no son estas imágenes que nosotros estábamos acostumbrados a ver no es esta nostalgia sobre la ciudad es puro presente y acontecimiento porque la dinámica del festival va transformando de alguna manera esa dimensión de el puerto de Valparaíso sin embargo siempre con este pie puesto sobre la ciudad entonces utilizan por ejemplo imágenes de archivo y las recitan y las transforman a partir de trabajos de fotógrafos contemporáneos ahí tienen un trabajo de Juvenal Barría donde está trabajando con esas ideas Nicolás Saez imágenes que de alguna manera tienen ese pie puesto sobre todo ese cuerpo fotográfico que se ha creado pero de alguna manera buscan una nueva significación o generar si ustedes quieren un nuevo residuo sobre la ciudad de Valparaíso bien termino con una imagen de Sergio Larraín que para mí fue un absoluto descubrimiento cuando la cuando la vi por primera vez trabajando para una investigación de una publicación sobre la historia de la fotografía en Chile la imagen cuando la vi la tomé de esta forma y la persona que era propietaria de esa imagen de ese minunto me dijo la estás viendo de forma incorrecta porque la fotografía se ve de esta manera esta es la foto de Sergio Larraín ahí está pues tomada pero él la mostraba de esta forma notan el efecto ¿no? bien cada vez que veo esta fotografía me acuerdo de esta cita y con esto termino del arquitecto chileno ya que estamos en un workshop de arquitectura y artista también Gordon Mata Clark que dice me gusta la idea de romper del mismo modo cortos edificios me gusta la idea de que el proceso sagrado del encuadre fotográfico sea igualmente violable Gordon Mata Clark creo que es interesante de alguna forma lo que ha ido ocurriendo en términos de imagen fotográfica con el puerto de Valparaíso porque de alguna manera pienso yo se está rompiendo constantemente con este formato de encuadre este formato de encuadre en el cual nos fueron contando la historia del puerto del siglo XIX y también de alguna forma Sergio Larraín también forma parte de esa ideología de esa ideología del siglo XIX pero desde la ideología de la ruina porque ya él no fotografió la ciudad como lo hicieron después del terremoto sino que habló de la pobreza y de la ausencia de una ciudad industrial o de un puerto como lo hizo con otros trabajos de otras ciudades pero de alguna forma también pienso que sobre estos elementos residuales que existen se podrían tomar y romper estos encuadres que son tan fuertes y son tan pregnantes y de los cuales nosotros somos no somos generalmente conscientes y pienso yo que son necesarios de romper para que podamos construir una una nueva no sé si una nueva imagen sobre el puerto del paraíso pero sí una nueva ideología visual sobre esto les pido disculpas por la última palabra de Gordon Mataclar es de él esa es la traducción yo sé que es demasiado violenta pero no no pero me parece pero la aproximación de Gordon Mataclara a la fotografía me parece que es muy muy valiosa y es un sujeto que deberíamos revisar como para cerrar la charla que les propongo la charla ensayo que les propongo en este contexto en el cual estoy invitado muchas gracias por su tiempo y espero con ansia escuchar la otra charla muchas gracias muchas gracias Samuel un agrado contar con tu con tu presencia muy interesante todo lo que mostraste me gustó mucho además esta vuelta de tuerca que le diste al encargo y a la charla así que nada muy muy entretenido y yo creo lo más interesante es que que causa mucho mucha reflexión yo creo que eso es lo que queremos como de alguna manera entregarle a los estudiantes así que es un punto de partida muy 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 lindo y muy muy propio del trabajo que estamos haciendo así que se agradece enormemente tu participación y esperamos que te quedes para poder después comentar en conjunto con los que he obligado algunos aspectos así que ahí te dejo para que tú hagas la introducción correspondiente hola Camilo estás por ahí ¿no? estoy aquí ¿me escuchan bien? bienvenido sí perfecto super bueno voy a presentar a Camilo no tenemos no tenemos muy ensayada la presentación pero Camilo Camilo es un artista el cual conocí hace bastante tiempo personalmente hace mucho más tiempo con algún trabajo que nos acercó juntos pero comentarles que Camilo integra junto a Florencia el colectivo llamado licuado el colectivo licuado así se hacen llamar son dos artistas amigos por lo que vi Camilo ya los une prácticamente una hermandad con Florencia si así es y bueno Camilo Núñez y Florencia Durán entonces conforman este colectivo que está trabajando desde hace muchos años a partir de tengo entendido el 2013 ¿es correcto? sí hasta un poquito antes hasta un poquito antes y se hicieron amigos casi que por casualidad en alguna clase que llegaron tarde por lo menos así hay un artículo que está por ahí por la web y lo lo más interesante de Camilo y Florencia es que les gusta trabajar en las paredes en la ciudad y estuvieron bueno ahora supongo que están anclados en Montevideo pero estuvieron por lugares como Polonia Alemania Tailandia Argentina y Perú le faltó Chile me parece y han hecho murales que tienen mucha carga con el espacio urbano y en este contexto de ejercicio que estamos haciendo ahora un poco el comentario de nuestros pares chilenos de la Universidad Diego Portales que están Nicolás Cabalos Carolina del Campo Pedro Pedraza ellos organizan este seminario en la actitud sur donde hay una transversalidad entre lo que es la arquitectura y el arte el diseño en general y por eso nos parecía pertinente recibirte a vos como miembro del colectivo para que nos cuentes de tus experiencias acá perfecto permiso voy a compartir pantalla así ya puedo comenzar bueno ahí pueden ver bien perfecto perfecto bueno primero bueno muchas gracias por la invitación como dijo Facundo soy Camilo soy parte del colectivo licuado desde el 2011 desde el 2011 comenzamos a pintar en las calles con mi socia amiga casi hermana Florencia y siempre tuvimos un gran afán por llevar nuestro arte a la calle y acá primero les quiero dar como una breve reseña de lo que fue la historia o lo que es la historia del arte en los murales por eso vamos a comenzar con Egipto ahí pueden ver la imagen si si perfecto muchas gracias porque es la primera vez que comparto pantalla por eso bueno como sabemos o sabrán las primeras más allá de las pinturas en las cavernas a mí siempre me gusta comenzar por Egipto siempre tengo tuve un gran afán por todo lo que es el arte antiguo creo que eso también lo va a denotar un poco cuando muestre el arte de colectivo licuado de acá pasamos a Italia pasamos a lo que eran los murales de la ciudad Pompeya y como vemos aquí de todo este tipo de arte era decorativo y siempre como confondo historias después nos pasamos más hacia lo que es edad media casi renacimiento con Giotto los murales que se pintaban en las iglesias en los muros de las casas privadas bueno pasamos a un clásico de lo que son los murales en la última cena seguimos acá con renacimiento esta todo este tipo de arte más allá de que a veces podía venir por o con la religión siempre creo que tiene también algo muy decorativo y de contar historias y creo que eso se va a seguir se mantiene se va a seguir manteniendo por el resto de los años obviamente cuando pasamos a una época más contemporánea ya vamos a ver que este tipo de arte va cambiando no solo con lo que es el estado y la religión sino también con lo que le está pasando a la sociedad en el momento acá le mostramos la capilla substigna y después de muchos años se siguió pintando murales con diferentes técnicas pero creo que un cambio muy grande en la historia del arte fue el muralismo mexicano que ya no viene tanto con una connotación religiosa sino más política acá tenemos Orozco también este tipo de murales se dan en diferentes tipos de ambientes pero siguen siendo murales que se dan en lugares interiores todavía no estamos pasando a lo que era la urbe vemos como también con el correr de los años el detalle y la cantidad de información se va agrandando como esto es una cantidad de información que no sé no es un mural para verlo en dos minutos sino es algo que te está contando una historia que necesita tiempo para digerir que se necesita también información para entender otro cambio muy grande que cuando estuve por Chile viajando en el 2013 y que me cambió mucho la forma de pensar el muralismo fue el trabajo de la brigada Ramona Parra como también con una connotación política y para el Estado y para la sociedad como ya los muros se empiezan a convertir los muros de la calle de la urbe se empiezan a convertir en ya como una manera de visualizar ¿no? para mostrar y darle atención a los problemas que estaban pasando acá una foto del mono González participante de la brigada que hasta este momento sigue pintando por suerte tuve la oportunidad de pintar con él en en Chile y después en España la verdad que es siempre un agrado poder conocer y ver pintar a personas que vienen haciéndolo hace más de 40 o 50 años me parece que realmente el trabajo del mono González y la brigada es muy importante ¿no? después medio que también en paralelo comienza lo que es el graffiti graffiti Nueva York de finales de los 70 como de de una connotación religiosa una connotación política y de Estado ya vemos algo más personal ¿no? como el grafitero quiere estar en la urbe quiere estar en los diensos de la calle y no solo toma las paredes sino toma los trenes y otros spots de la ciudad para hacerse notar y para dar cuenta de quién es ¿no? de quién es él que está en la ciudad y que va a ir por más también cómo van cambiando los estilos porque también va cambiando las técnicas ¿no? si estábamos pasando de los frescos a la pintura de acrílica de ya del siglo XX como acá ya en los 70 y en los 80 se comienza a pintar con aerosoles porque se empieza a pintar más rápido entonces cómo va cambiando mucho ¿no? otro personaje muy importante que me parece de lo que es la cultura del street art y el graffiti es Kate Haring pintor de Estados Unidos que se murió muy joven que también utilizó los lienzos de las calles para mostrar su arte y llamar la atención de muchas personas acuérdense de que antes de esto el arte se veía en revistas se veía en libros se veía en las universidades y se veía en libros pero y en museos pero no no lo teníamos en la calle en lugares donde sí o sí uno se topa con esto entonces ya también cómo va cambiando la forma de ver al muro y también cada artista cómo lo toma al mural acá les muestro uno tuve la oportunidad de ir a pintar a Polonia a la ciudad de Gansk en el norte de Polonia y tuve la oportunidad de participar en este festival que ya tenía 20 años que comenzó a mil diados de los 90 y cómo pintaban estos murales tan grandes o sea ya me parecía que llamaba mucho mucho la atención también obviamente con una connotación política y religiosa por lo que verán ahí y cómo también con el correr de los años cada artista va poniendo algo nuevo y eso algo nuevo va a hacer que alguien más lo mire y que pueda llegar y que cambie el arte que se viene haciendo acá otras muestras de lo que es graffiti como cada cada grafitero pone su nombre también van cambiando los tipos de letra porque también van cambiando los caps que se utilizan para pintar o sea los punteros que se utilizan para pintar estos grafitis y acá una breve reseña de lo que es lo que fue el graffiti en Uruguay también el graffiti que obviamente no vamos a entrar tanto en detalle porque podríamos dar toda una charla sobre eso también el graffiti fue evolucionando mucho en los años bueno eso fue una breve reseña y acá les voy a comenzar a hablar sobre colectivo licuado nosotros comenzamos a con Florencia comenzamos a pintar a principios de 2011 con como teníamos la idea de poner nuestras ilustraciones en la calle y ya veíamos en la ciudad de Montevideo un poco de graffiti que venía desde mediados de los 90 con otros diseñadores gráficos que estaban llevando sus diseños a la calle entonces ya el arte que se veía en las paredes ya no era ni graffiti ni stencil ni diseño gráfico era toda una combinación y eso fue lo que a nosotros nos dio la pauta y las ganas de comenzar a pintar por lo menos llevar nuestra cuotita de arte al a la ciudad en el 2015 tuvimos la oportunidad de pintar nuestro primer muro a gran escala en la ciudad de Dansk este muro fue pintado en conjunto con el artista uruguayo venezolano Nicolás Alfalfa y nosotros como colectivo siempre intentamos poner una cuota de de lo que es el barrio la población o el país algo de eso tiene que estar en en el mural se tiene que representar de alguna manera u otra sentimos que la persona que está mirando el el muro tiene que sentirse identificada de alguna manera entonces por ejemplo este muro cuenta la historia de que estos uruguayos estaban haciendo su primer mural en 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 Europa y su primer mural a gran escala y como el gallo que representa a Polonia y que en la cresta del gallo se encuentra el skyline de de la ciudad de Danz como ese apoyo que le da el gallo es a lo que a estos uruguayos le da la oportunidad de llegar al final del muro y como como para nosotros por primera vez pintar algo tan grande en otro país significaba mucho y creo que eso es como tener la llave no perdón después pasamos a India esto también 2015 también en conjunto con Alfalfa aquí por ejemplo estábamos pintando estábamos haciendo un intercambio con una escuela y un liceo de la ciudad de Delhi y conocimos a un profesor y como teníamos también pintar este muro en la ciudad le pedimos a este profesor si tenía algún sobrino nieto o hijo al que podamos pintar entonces ya que estábamos en India queríamos pintar a gente que viviera ahí que uno también cuando ve que los indios que estaban ahí cuando vean el muro se sientan identificados no como no queríamos poner algo traer algo de Uruguay y ponerlo en los muros de India entonces aquí también pueden ver en el centro del mural como Alfalfa representó también lo que es la ciudad de Delhi lo que son los carritos de comida donde uno come tomate y que todo esto se da en la calle y también como símbolo que que a nosotros nos llamó mucho la atención por la cantidad y exceso que hay y se come de lo que es la piña entonces en cada en cada cuota y en cada muro nosotros tratamos de poner algo de lo que es el país el barrio o las personas que viven ahí acá estábamos trabajando en la ciudad de Montevideo entonces elegimos algunas plumas y plantas que se encuentran en el territorio uruguayo aquí ya nos vamos a Portugal esto fue en el año 2016 aquí también tratamos de hablar un poco de historia ya que estábamos en Portugal queríamos hablar un poco de historia y queríamos hablar un poco de nuestro punto de vista y como nosotros veíamos a la ciudad y como veíamos a los portugueses entonces aquí es como un intercambio entre el pasado y el presente el pasado está indicado por el señor que muestra un libro un barco es como el conquistador y del otro lado tenemos a la mujer que representa el presente que también fue se le puso un vestido con los colores de los azulejos y los estampados que existen los azulejos en Portugal con el ramo de claveles que representa una revolución que se dio en el siglo XX entonces en cada mural tratamos de ponerle una cuota de representación del país o la ciudad aquí también en Portugal estábamos pintando en un festival donde se era un festival que se daba en un barrio marginal de las afueras de Lisboa donde la única etnia que vivía ahí eran descendientes de africanos entonces nosotros nos parecía interesante poder hablar de que también más allá de que iba mucha gente a ver los murales que se dan en ese festival cómo estaba buena la combinación y el trabajo en equipo y cómo cómo tenemos que trabajar en equipo para que todo vaya mejor entonces por eso les muestro acá el mural que se llama La unión hace la fuerza aquí pasamos a Italia también 2016 acá este es un tributo a las pintoras y a las ilustradoras que que no fueron parte de la historia que todos sabemos cómo la historia la cuentan por lo generalmente y antes los hombres entonces cómo en años de historia y de arte hasta principios del siglo XX las mujeres no se mostraban siempre están a un nivel más bajo que obviamente el hombre las ponía ahí entonces nosotros también como queríamos llegar a Italia y también poder hablar sobre las mujeres artistas e ilustradoras aquí pasamos a Roma voy a pasar un poquito más rápido así no me voy de tiempo esto es en Buenos Aires 2017 aquí pasamos a Croacia un poco del proceso de uno de los murales que se dio en Bélgica aquí estábamos pintando en Austin una ciudad portuaria nosotros nunca habíamos estado en Bélgica entonces antes de comenzar a diseñar el muro queríamos estudiar un poco sobre la historia de la ciudad y cómo era una ciudad portuaria nos parecía como súper importante hablar sobre la naturaleza y sobre la humanidad entonces como por ejemplo la chica de verde que sostiene el barco es la que representa a la ciudad la que representa a la humanidad y la chica de amarillo que le está tirando como esos rayos representa la tormenta representa el medio ambiente más allá de que puede llegar a ser muy poético y simbólico creo que también la gente puede llegar a sentirse representada en este tipo de arte aquí les muestro un mural bastante emblemático que pintamos en la ciudad de Montevideo en el año 2017 también esto era parte del cine independiente Cinemateca la sala de 18 de julio que es en la avenida principal del país entonces aquí quisimos representar a a cuatro directores de grandes directores de la historia en en un homenaje hacia ellos esto también es en Portugal 2018 aquí es en Viena también también 2018 para mí Viena también siempre fue una ciudad clásica y que obviamente la música clásica es algo muy importante y de mucho valor artístico entonces quería representar a la música en la ciudad de Viena particularmente este mural se pintó en Montevideo en el año 2018 nosotros pintamos en el festival One que se realizó en marzo 2018 y nos dieron este mural que este mural es parte de lo que era la ex cárcel de mujeres de la dictadura que se dio en Uruguay entonces cuando nos dieron este muro nos comentaron de que las mujeres que habían estado presas en la dictadura todavía se seguían reuniendo entonces a nosotros nos parecía como súper importante poder representarlas a ellas y como nosotros nuestro trabajo se basa siempre en fotografía queríamos poder hablar con ellas tomarles fotos y trabajar un poco con ellas a ver qué querían decir y qué querían representar en el mural más allá de nuestro punto de vista entonces tuvimos varias reuniones con ellas nos comentaron de que más allá de todo lo que habían pasado lo que querían compartir era la unión y cómo la unión hace la fuerza y cómo en equipo podemos hacerlo podemos hacer lo que queremos entonces este grupo de mujeres que se venían juntando hace más de 15 años les tuvimos el agrado de conocerlas de tomarles fotos y de poder pintarlas y de que ellas también al pintarlas en la ciudad donde viven también tener el agrado de poder compartir con ellas cuando cuando estuvimos pintando ahí también algo bastante particular es que el mural termina particularmente con una con una placa que se había puesto un año antes de comenzar a pintar el mural que dice no sé si lo es mía pero primera cárcel de mujeres presas políticas en Uruguay 1968 a 1977 nunca más terrorismo de Estado entonces aquí la idea también más allá de representarlas a ellas lo que nos comentaron era que no querían que se les notara la cara no por no reconocerlas a ellas sino porque el grupo nosotros solo íbamos a representar a tres mujeres entonces creíamos y ellos también creían que si cortábamos parte de su cara ya como que ellas perdían la identidad pero si se notaba que era un grupo también por lo que pueden ver a la izquierda se nota como la última mano pasa a otra persona y eso quiere decir y connota que es como una cadena de mujeres que terminan en este en esta placa conmemorativa de lo que es el edificio aquí pasamos a otro mural en la ciudad de Minas es un homenaje al músico uruguayo Luis Fabini aquí tenemos otro mural en la ciudad de Croacia en la ciudad de Cisac en Croacia y aquí pasamos a Oviedo en la ciudad de en la ciudad en España en el año 2018 y aquí les muestro nuestro último trabajo que fue en la ciudad de Vigo España esto es 2020 porque estábamos trabajando también en una ciudad portuaria y como el colectivo también trabaja tiende a trabajar mucho en lo que es las mujeres y el trabajo que realizan que realizaron las mujeres en la historia entonces nos parecía súper importante el trabajo de las mujeres y el agua este mural se llama las aguateras o como le dicen en España las aguadoras este es un trabajo que realizamos en una residencia artística en Francia aquí lo que se representó fue a un grupo de bailarinas folclóricas que bailaban ahí en el pueblo tuvimos también la oportunidad de poder tomarles fotografías de verlas ensayar de verles las vestimentas poder elegir trabajar con ellas y estar una semana compartiendo y pintando nuestro arte acá como fue una breve reseña de lo que hace colectivo licuado en el correr de los últimos seis años y ahora me gustaría compartirles un poco de los trabajos de otros artistas que me parece que tienden a trabajar bastante con lo que es la arquitectura como más allá de tener un lienzo bidimensional acá estos artistas trabajan ya al lienzo como de otra manera ya se van del plano 2D y pasan hacia otros planos pero trabajando una misma imagen aquí les quiero mostrar el trabajo de Zed pueden ver ahí la página de Zed perfecto perfecto Zed es un pintor francés y que viene trabajando hace muchos años con un trabajo muy poético yo creo que también siempre tiende a ver el entorno y ver la arquitectura del lugar para así realizar el diseño no es como que él diseña sin ver el entorno sino como que basta ahí toma fotografías trabaja un poco también sobre lo que pasa en la ciudad y me gusta como más allá de su poética como trabaja la manera de los ladrillos como él se mete en la arquitectura y en cómo fue construido el mural ¿no? como eso es lo que les comentaba ya pasamos de un muro bidimensional a trabajar la arquitectura con el diseño con el diseño y el arte todo a la misma vez y está muy bueno su trabajo yo creo más allá de su poesía cómo toma estos lienzos y los cambia ¿no? cómo va trabajando en diferentes cosas pero siempre con un mismo idioma ahora les voy a mostrar el trabajo de Elian Chali artista argentino de la ciudad de Córdoba es me parece muy bueno y también como de algo tan figurativo como veíamos antes pasamos al arte abstracto como él toma la arquitectura y toma estos espacios y ya también trabaja en deformación de figuras cómo toma estas dos casas para hacer una misma imagen acá vemos un poco del proceso y de los diferentes puntos de vista todos los lugares que se tuvo que pintar para poder llegar al diseño final la verdad me parece un trabajo fantástico también él siempre muestra como un recorrido en este tipo de murales con una paleta super clara super reconocible en cualquier parte del mundo creo que el trabajo que viene haciendo Elian es muy importante para lo que es el arte urbano de hoy en día también vamos viendo cómo el arte urbano se va metiendo en diferentes espacios de la urbe y cómo puede llegar a cambiar totalmente el ambiente del lugar donde estamos donde nos posicionamos la verdad que viendo el trabajo de Elian quedo muy sorprendido como desde un punto de vista podemos ver esto y después cuando estamos en el entorno ya vemos algo totalmente diferente cómo las fachadas cambian por completo con este tipo de arte cómo también él utiliza un punto de vista particular donde boceta todo y después desde otros puntos de vista se ve más deformado pero creo que también eso le hace a la obra la verdad que me parece un trabajo magnífico ahora les voy a pasar a mostrar el trabajo de Boa Mistura que es un colectivo con artistas y diseñadores de España y Portugal particularmente lo que me gusta de ellos es que trabajan con van a barrios y trabajan con la gente del lugar entonces ya pasa a ser también como un trabajo social también como una manera de que la gente no solo pinten ellos sino que también pinten la gente que vive ahí entonces ya empieza a hacer un trabajo colaborativo me llama me llama mucho la atención como esto cambia en las personas que viven ahí de pasar a ver murales de colores pálidos bajos a ver estos puntos de colores en la ciudad la verdad que me parece increíble y lo que me gusta más es que también sean proyectos colaborativos que no solo pintaron ellos sino que pintó la gente que vivía ahí acá les voy a mostrar otro proyecto de ellos que se realizó en una favela de Sao Pablo y como también como trabajó Elian ellos también trabajan desde un punto de vista donde se ve la palabra donde se ve como lo que sería la obra completa pero uno si se va metiendo por los corredores de la favela va a poder ver todas estas palabras deformadas la verdad tienen también mucho que ver con lo que es la favela y lo que ellos querían representar la verdad no tuve la oportunidad de poder verlo en persona pero creo que este tipo de trabajos también cuando uno está sumergido en la obra de arte cambia mucho el punto de vista ahora les voy a pasar a mostrar el trabajo de un artista que me gusta mucho él es español pero vive en Uruguay y se llama David de la mano particularmente me gustaría mostrarles dos proyectos que tiene él uno es que va trabajando sobre las baldosas rotas que hay en la ciudad entonces él va poniendo detallecitos y va encontrando uno puede ir encontrando cosas de él siluetas personajes que rompen con un poquito de lo cotidiano en en la ciudad también podemos saber aquí en la obra frágil cómo utiliza el el reflejo del del desagüe que queda después al río como me parece súper interesante cómo él se va metiendo dentro de la ciudad y va haciendo sus diferentes tipos de de intervenciones pero que siempre tienen su su punto de vista y su iconografía muy 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 clara y ahora particularmente les quiero mostrar un trabajo en el año 2019 tuvimos la oportunidad de pintar un puente un viaducto que se encuentra en la parte oeste de la ciudad de Montevideo en Paso Molino un un viaducto que por muchos 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 años estuvo muy abandonado como que no se le daba la importancia que debería tener y todo lo que pasa alrededor de este viaducto la verdad que es súper importante y la cantidad de gente que trabaja ahí que vive ahí nos parecía importante poder representarlos a ellos entonces aquí les voy a mostrar un poco del proceso y del resultado final aquí les muestro bocetos que se fueron mostrando a la intendencia de Montevideo para para ver qué era lo que se quería representar más allá de que nosotros trabajamos mucho con fotografía y con los retratos es lo que nos da nuestra firma también queríamos agregar un poco de color y vivacidad en este puente que por más de 30 años estuvo completamente gris y abandonado también tuvimos la oportunidad de poder ver los planos completos antiguos del del puente del viaducto lo que tratamos de hacer fue hacer un degradé desde el verde al rojo estamos hablando de un puente que mide casi 330 metros de largo que tiene 30 pilares dobles entonces más allá de que toda la carga que tiene simbólica el puente también una carga de trabajo muy importante de muchos días de trabajo no es como otros festivales o murales que se pintan y se trabajan en 4 o 3 días pueden llegar a ser hasta 10 días este es un trabajo que viene con mucho tiempo de anticipación y con mucho tiempo para realizarlo estos fueron los bocetos que se le presentaron a la intendencia estos fueron los bocetos elegidos o el concepto elegido entonces de aquí ya que se había elegido el concepto trabajamos con una fotógrafa amiga y lo que quisimos hacer en este proyecto fue mostrar a la gente que vive en el barrio entonces se fue a una de las escuelas del barrio y se les pidió a los alumnos de esta escuela que ellos eligieran a las personas que querían ver identificadas en los muros o en la superficie a pintar en el viaducto entonces ellos hicieron una selección de personas y de esta selección de personas del barrio se tomaron varias fotografías que después fueron llevadas a cabo en el puente gente que vive ahí que trabaja ahí aquí por ejemplo tenemos el cuidacoche al señor que vende panchos en la esquina que viene también personas que vienen trabajando hace muchos años ahí niños de la escuela de preescolar también cerca del viaducto hay una zona con piscinas cancha de básquetbol entonces también queríamos un poco representar las personas que viven y trabajan ahí que estudian ahí que hacen actividades por ahí después de muchos casi 30 días de trabajo pudimos terminar este proyecto donde se hicieron 30 retratos de personas que viven ahí con un cambio muy importante en lo que es el entorno de tener 330 metros y 60 pilares de pintados de gris a encontrarse con esto creo que para que va que cambia mucho el punto de vista también lo bueno fue que también al pasar unos 30 días pintando se conoció a la gente que que vive y que transita por ahí se pudo convivir con todas las actividades que se realizan en abajo del puente para comentarles abajo del puente hay puestos desde comida desde venta de de ropa los cuidacoches la verdad que estuvo muy bueno poder compartir creo que es algo súper importante de lo que es el arte urbano en este momento es poder compartir con la gente que vive ahí también algo súper bonito que pasó fue de que las personas que se estaban retratando pasaban por los murales pasaban por ahí y siempre también como poder aceptar como esa manera tan alegre que tienen las personas de cuando ven su cara y también a veces un poco raro porque también les resulta un poco raro verse dentro de los murales tan grandes pero siempre con algo muy positivo para finalizar les quiero mostrar un video que muestra un poco del proceso perdón un segundito un segundito Gracias. 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 Bueno, muchas gracias y ahora quedo por si quieren realizar algún tipo de preguntas o ya sé que se va a dar un conversatorio ahora así que desde ya muchas gracias por la invitación espero que se haya entendido bien lo que quise transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias Camilo por la presentación y por formar parte de esto así que muchas gracias por mostrar su trabajo y junto con Samuel poder mostrar puntos de vista que para nosotros son relevantes y esperamos que para los estudiantes también sean no solo de interés sino que reveladores en cuanto a lo que estamos haciendo. No sé si partimos Facundo, ¿te parece como abriendo a preguntas para después como poder iniciar una conversación? Sí, sí, sí. O sea, a todos los que quieran hacer una pregunta, micrófono abierto o la posibilidad de enviarla por el chat y nosotros la hacemos. Parece que no hay muchas preguntas de los estudiantes, entendieron todo muy bien. A mí me gustaría hacer una pregunta, no soy estudiante, pero está. ¿Cómo llega a ustedes un cliente o una ciudad o un, no sé, cómo les llega una propuesta de estas de participar y hacer una intervención? Sí, particularmente, muchas veces se trabaja mucho con las intendencias o con parte del Estado, con el Ministerio de Cultura. Nosotros también en muchos de los murales que les mostré son parte de festivales de arte donde nosotros nos comunicamos con ellos o ellos se comunicamos con nosotros para poder ser parte de los festivales. Hablo de festivales de arte urbano como hablo de festivales de música donde se encuentran muchos artistas de diferentes partes del mundo. Se intenta de que se vivan en el mismo lugar, de que haya una convivencia y que también uno pueda ver a otros artistas trabajar. Y obviamente también trabajamos mucho con nuestro sitio web. Cualquier persona que quiera comunicarse con nosotros puede entrar a nuestro sitio web, tiene un mail de contacto. Y la verdad que al ser también por momentos bastante ecléctico el trabajo y lo que es el arte urbano, caen propuestas a veces un poco locas o diferentes, no solo de pintar murales. Sí, muy interesante. A mí me pareció, haciendo un paralelo un poco con lo que vimos de Samuel, con lo que vimos que presentaron ustedes, Camilo. Me parece muy interesante como esa, de alguna manera, generación de un relato a partir de estas distintas capas, ¿no es cierto? Que es algo que hacía Samuel como harto hincapié en términos de cómo estos álbumes fotográficos, de alguna manera, iban agregando capas de información que permitían tener un relato y que pasa un poco lo mismo en su trabajo, en términos de información que van agregando y que a su vez el resultado final está dado por cómo entregan ese mensaje, ¿no es cierto? Y en ese sentido, quizás sería interesante entender cómo la fotografía juega un papel fundamental también en su obra, yo creo. Camilo, no sé qué piensas tú, Samuel, pero yo creo que, claro, cómo se fotografían también esas obras y muchas de las referencias que mostraste también en términos no sólo cómo se viven, sino cómo se fotografían y que pasa un poco lo mismo con la arquitectura, ¿no es cierto? Que de repente cuando uno ve fotografías de edificios muchas veces son mejores que el propio edificio. Y es interesante cómo se arma ese relato a partir de esa imagen estática de las obras y que creo que sería interesante como comentar o como poner acá en la mesa para conversar un poco. No sé qué piensan de eso, Camilo, si es parte importante en su obra o no, y ahí sí Samuel nos puede apoyar con una reflexión sobre eso también. Es interesante cuando muchas veces la fotografía pasa a ser no sólo mejor, sino de repente más importante que la obra, ¿no es cierto? Tenemos el caso de las Case Study Houses, donde las fotos de Schulman y de varios ahí fotógrafos famosos las hacían casi más importantes que las obras en sí. Sí, particularmente en nuestro trabajo, como nosotros nos gusta trabajar el retrato y nos gusta trabajar en base a fotografías, obviamente casi el 60-70% de nuestro trabajo es la fotografía. Es algo muy relevante. Yo comencé siendo artista, sacando fotografías antes de comenzar a pintar o dibujar. Creo que también eso hace mucha referencia a lo que es nuestro trabajo en el día de hoy. Y también como lo importante de la fotografía y del video, también de poder mostrar lo que estamos haciendo. Porque como estamos realizando trabajos en varias partes del mundo, la manera de mostrarlo es con fotos y videos. Y es súper importante también cómo nosotros mostramos nuestro trabajo. La importancia de que hay que darle a la fotografía es también muy importante al trabajo en sí que se realizó. Es como cómo vamos a mostrar nuestro trabajo. Es súper importante porque pocas personas, o puede ser que las vean muchas personas, pero viéndolas por internet o libros o museos son mucho menor. Claro, de todas maneras. No. hacen también a propósito de eso un trabajo de archivo de las obras, de las intervenciones urbanas que ustedes están realizando digamos hay un trabajo ahí sobre eso más institucionalizado digamos Sí, sí, lo hay todo lo que mostré yo en este momento es fotografías y videos que realizó un amigo pero particularmente la intendencia de Montevideo hizo un relevamiento de lo que era el estado del puente antes de comenzar a pintar en el proceso y también fueron parte de lo que eran las fotografías que se tomaron a los vecinos que por suerte tuvimos muy buena comunicación con ellos y yo creo que ya aparte de todas esas fotografías que tomó la intendencia están en el acervo fotográfico de la ciudad de Montevideo Ah, perfecto super bueno, en el caso en el caso nuestro a mí me ha tocado yo formo parte del festival de fotografía de Valparaíso soy miembro fundador y durante muchos años hubo una durante varios festivales se hicieron intervenciones en el espacio público donde se copiaban fotografías y se pegaban estas fotografías se montaban en Churguán por ejemplo o en Maciza y se iban y se martillaban y qué sé yo y se pegaban en la ciudad es más una vez bueno Valparaíso sufrió hace unos años atrás un incendio de gran magnitud varias poblaciones se quemaron en los cerros y se hizo todo un movimiento nacional de reconstrucción también por supuesto dinero del estado y municipal y el festival también hizo una actividad hizo diferentes talleres y actividades relacionadas con el con el incendio se hicieron workshop de fotografía en estas poblaciones de estos barrios y ocurrió que bueno se hizo una exposición muy grande en un cerro en uno de los más altos de donde había un incendio y estas fotografías se montaron en estos soportes y y pasan dos cosas y porque está esta noción de del problema probablemente tal del arte también había una necesidad por exhibir y montar y se exhibió en el espacio público pero duró alrededor de dos días porque los vecinos muchos de ellos tomaron el material y lo usaron para sus casas que estaban construyendo reconstruyendo y otros otras familias tomaron las fotos y se las llevaron a su casa porque bueno eran ellos los que estaban ahí entonces también funcionó como un formato de decoración del hogar digamos entonces hay hubo bueno eso es una pesadilla para el archivero digamos o para el conservador cómo se saca de su contexto o cómo lo puede conservar pero es bien para el festival fue una gran lección esa al final de qué es lo que es el arte público en definitiva porque en algún minuto la aproximación y es lo que estoy aprendiendo contigo Camilo hoy día fue bien escolar diría yo en el festival llenemos la ciudad de fotografías y claro eso ensució y después nosotros las veíamos botar en la calle pero cuando ocurrió esto ahí tuvimos una percepción muy concreta y densa de lo que es un arte público en definitiva que tiene que ver con que yo quiero convivir con él o que me quiero apropiar de él y lo quiero resignificar digamos y el problema de las fotografías que yo he visto de estas que yo les muestro por ejemplo es que no existen en el espacio público porque no hay no existe un lugar donde estas imágenes se puedan resignificar y reutilizar ese es probablemente el fracaso entre comillas de las gestiones patrimoniales o culturales en el país digamos que el problema con la comunidad sigue siendo nuestro gran debe digamos y claro y celebro en el proyecto de ustedes Camilo en la iniciativa y la envergadura que tiene a propósito de cómo se retransforma lo público digamos nosotros lo hemos aprendido a puro por razón digamos porque de alguna manera la comunidad no ha dicho cómo se tiene que hacer en definitiva lo interesante además de ese último proyecto que mostró Camilo es que además es como un espacio residual entonces cuál es la sensación que tienen ustedes de cómo cambió ese espacio después de la intervención sería como interesante saber cuál es su estado actual cambió perdón antes que conteste Camilo yo paso por ahí seguido y el viaducto es una especie un invento vial que hicieron en los años 70 en la dictadura y generó un submundo por debajo del mundo y sepultó a todo un sector de la calle que era la calle comercial del centro del paso molino y a partir de lo de de lo de Camilo que fue creo que en el 2017 ¿no? o 2018 ¿Camilo? 2018 yo lo que sí les puedo decir que es un espacio menos tuburizado es un espacio más abierto y particularmente menos vandalizado en sus superficies urbanas que otros lugares que están con la misma exposición ¿no? Sí la verdad que el lugar con todo eso gris y tan oscuro y también obviamente con el correr de los años y la no limpieza o no el mantenimiento de este lugar comienza a ser un lugar muy sucio estamos hablando de muchas columnas de muchos espacios donde se acumula mugre entonces primero ya de por sí se hidrolavó todo el el puente ya se le dio una limpieza ya esto cambia y cambia a las personas que viven ahí y cuando desde a poquito se fue comenzando a dar color y poner estos o sea estamos hablando de metros y metros cuadrados de pintura de color verde amarillo rojo también creo que cambia el humor y cambia la manera de ver este lugar y cambia también yo creo desde que pintamos hoy en día creo que el lugar también termina siendo un poco más limpio porque la gente que vive ahí lo está cuidando mucho más creo que también le cambia a lo que es la zona comercial y también a la iluminación del lugar realmente que algo esté pintado de gris oscuro a que esté pintado con colores que reflejan la luz creo que también hace que el lugar cambie un montón y otra cosa que cambió mucho es que este lugar no tenía alumbrado público entonces particularmente para este proyecto se le se le pidió a la intendencia de que ponga alumbrado público dentro o debajo del puente también ahora si uno pasa de noche no parece un lugar tan hostil sino que ya hay más vida de todas maneras se activó a partir de la intervención claro que sí excelente bueno muy interesante muy interesante lo que nos han presentado el día de hoy les agradecemos no sé si hay más preguntas yo por mi parte me quedo con una reflexión que ojalá los estudiantes puedan ver que de alguna manera con lo que presentó Samuel a partir de un imaginario que uno se arma a partir de ese registro fotográfico que es un poco lo que estamos tratando de hacer al trabajar a distancia al no poder ir a los lugares sino al generar un imaginario a partir del registro que tenemos y esa información que recibimos con una mirada que algunas veces es sesgado o que uno tienda a interpretar y a partir de la noción que nos dio Camilo sobre cómo de alguna manera el arte también tiene mucho que decir sobre cómo activar ciertos espacios residuales creo que son reflexiones que de todas maneras nos quedan y nos ayudan para seguir avanzando con respecto a lo que estamos haciendo durante esta semana así que muchas gracias a ambos por el tiempo por la dedicación y por tener una conversación tan interesante agradecidos muchas gracias muchas gracias por la invitación se pasaron gracias a ustedes gracias a todos estamos cerrando con esto ¿no? nos vemos mañana un abrazo nos vemos mañana un abrazo nos vemos mañana chau 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 muchas gracias a todos chau 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 chau